Bienvenidos a este nuevo encuentro con la belleza junto al Padre Palau. Soy hermana María José Mariño, os saludo desde Salamanca. Y tengo la alegría de encontraros en este mes misionero, gracias a la invitación de la Cátedra Francisco Palau. Bueno, me han propuesto compartir algunas reflexiones en torno a la belleza y el mal, aunque lo vamos a centrar en el tema del sufrimiento como su consecuencia. Estoy segura de que este tema puede provocar algo de desconcierto en algunas personas. Y es que el mal nos asusta o nos horroriza, pero asociarlo a la belleza resulta cuando menos paradójico. Si el primer impulso ante el mal es el rechazo, el escándalo, la protesta o incluso la huida, éstas se agudizan al extremo cuando lo asociamos a la belleza. Si lo unimos a las dimensiones de horror que conoce la humanidad desde el siglo XX, podemos entender el motivo por el que he elegido el título de nuestra reflexión. ¿Aún es posible la belleza? ¿Es posible y es justo hablar de la belleza en este mundo roto y herido? ¿Un mundo llagado por el sufrimiento de tantas personas? ¿Un mundo él mismo, herido y lesionado por el ser humano? ¿Y si es posible, cómo lo haríamos? Por el contrario, se trata de una cuestión desafiante y de enorme interés para la filosofía y la teología de todos los tiempos. Por tanto, ya podemos intuir que estamos ante una búsqueda no sencilla, pero quizá más que nunca, necesaria. Para ayudarnos en nuestra reflexión, quisiera poner un par de ejemplos tomados de situaciones bastante próximas en el tiempo. La primera es la del volcán de las Islas Canarias, que entró en erupción el 19 de septiembre del 2021. Allí, muchas personas descubrieron con estremecimiento la belleza de la naturaleza dentro del desastre provocado inevitablemente. Un segundo ejemplo lo tenemos en una fotografía famosa y polémica a la vez, la de Zelensky, presidente de Ucrania, y su esposa, para la revista Vogue en julio del presente año. En ella, la fotógrafa, ciertamente muy afamada, quiso transmitir la belleza de una imagen con el trasfondo de la tragedia de la guerra, resaltando así nuevos acentos de hermosura. Ante estas paradojas, podemos constatar dos tipos de reacciones. En el primer caso, descubrir la hermosura de la erupción, la hermosura de la naturaleza, ha ido acompañada siempre de disculpas, como si afirmar lo bello fuera una forma de agresión o de indiferencia ante el sufrimiento de quienes padecían directamente sus trágicas consecuencias. En el segundo caso, han surgido numerosas voces a modo de denuncia, por lo que se ha entendido como una trivialización de la tragedia de la guerra. La cuestión no estaba en la belleza, sino en el mensaje implícito, al estar el contraste de la imagen, belleza, frente a destrucción y guerra, al servicio de una campaña de mercado, una campaña de moda, exactamente, y no con otro tipo de mensaje, como la historia de la fotografía de guerra, por ejemplo, nos muestra. Sin entrar en la polémica, esto ya nos indica que nos estamos acercando a un tema sensible, en el que de modo intuitivo las personas captan una contradicción inaceptable, el gozo que asociamos a la belleza y el sufrimiento humano asociado al mal. ¿Es posible compatibilizarlos? También se puede intuir una diferencia lógica y existencial al mismo tiempo, que nos impide mirar del mismo modo el mal acaecido por causas naturales, las desgracias propias del humano vivir, podríamos decir, del mal padecido por obra de otros seres humanos. Ciertamente la compasión no conoce estas diferencias, pero sin duda, algo dentro de nuestro corazón se estremece ante la inhumanidad que puede brotar como fruto perverso de nuestra libertad, el mal realizado y ejercido por seres humanos ante otros seres humanos. Puede haber que no objete que esta sensibilidad no resulta creíble o cuando menos parece superficial, porque estas protestas no se traducen habitualmente en respuestas prácticas, en compromisos reales que disminuyan ese mal o su impacto en las personas. Sin embargo, nos recuerda primeramente que hemos de tomar en serio el mal y el sufrimiento. No se puede convertir en una mera disquisición teórica sin repercusiones en la vida o en un despliegue de argumentos lógicos de espaldas a quienes padecen el mal en su carne. Repetimos, es preciso antes que nada el valor de asomarse al abismo del mal, del dolor y de la angustia que genera en tantos hermanos y hermanas. No podemos hablar de la belleza ignorando a las víctimas de la historia. Lo reclama la misma reflexión que ha de ser honesta con la realidad y lo reclama nuestra propia humanidad. Y desde esta perspectiva nos situamos mirando a nuestro mundo herido, mirando a sus víctimas y preguntándonos ante su dolor si podemos hablar de la belleza. Dicho esto, y aunque en la actualidad pueda sorprender a muchas personas, se trata ciertamente de un tema bien antiguo y bien conocido en la historia de la filosofía y de la teología. Concretamente para la tradición cristiana, la belleza y su contraste con el horror del mal nunca ha sido un tema evitado, muy al contrario. Desde la estética teológica a la teodicea con su desgarradora pregunta ¿Es posible que haya un Dios bueno si hay tanto dolor y tanto espanto en nuestro mundo? La fe no ha dejado de afirmar la belleza de Dios, la belleza de nuestra fe, del amor y de la comunión. Centrándonos en la relación belleza y mal, son ineludibles autores como San Agustín, Dionisio Areopajita, o ya en la edad media, Alejandro de Hals. La creación es ella misma una sublime obra de arte, reflejo de la belleza de su creador. La armonía, la belleza y el orden abrazan de tal modo la realidad que incorporan incluso el mal o el sufrimiento como aspectos fragmentarios, incompletos del bien al que aspiramos y del que la belleza es un reflejo. De algún modo, nos dicen estos autores, la armonía divina integra también la herida de nuestra humanidad. Sin embargo, en la actualidad tiene un poco eco las reivindicaciones de la estética teológica, es decir, el esfuerzo de articular sobre la belleza la reflexión sobre la fe. Si esto es así, ¿cómo hablar además de su relación con el mal, con la angustia y el espanto que nos provoca? Aquí, sin duda, encontramos una dificultad propia de nuestra época. ¿Qué entendemos por belleza? Sin tener presente esta dificultad, cualquier reflexión al respecto de nuestro tema quedará sin repercusión ni alcance real en la vida, que es al fin lo que nos importa. Las grandes tradiciones nacidas en la Grecia clásica, la participación en la belleza absoluta del platonismo o la esencia de las cosas que se manifiesta sensiblemente desde la tradición aristotélica, llevaban consigo una asociación fundamental entre la belleza, la verdad y la bondad, los trascendentales del ser en términos filosóficos. De este modo, resultaba sencillo el paso del nivel estético al ético y con ello quedaba expediente el camino para descubrir incluso en el horror la belleza de lo bueno con toda su densidad humana y moral. Sin embargo, basar nuestra búsqueda y reflexión en estas premisas choca con una realidad innegable. Nuestra cultura presenta una importante fractura en la comprensión de la belleza. Se ha cargado de resonancias subjetivas y la misma verdad ha perdido su pretensión de absolutez para diluirse en el mundo de lo opinable y llegar a convertirse con ayuda de los medios de comunicación en la llamada posverdad. Ahora lo bello es simplemente mera apariencia, un bien de consumo, un objeto de posesión, poder, placer efímero en suma. Si unimos la compleja situación al respecto del mundo de la religión, podemos comprender la broma de Humberto Eco cuando afirmó Dios ha muerto, el arte no existe, vivimos el fin de la historia, la belleza dejó de ser y yo mismo no me siento muy bien. La complejidad de nuestro tema la belleza y el mal adquiere ahora la dimensión de un desafío realmente contracultural y a pesar de ello desafío necesario más aún cuando las proporciones de mal procedente de la libertad humana alcanzan proporciones inimaginables en otras épocas. No se trata de renunciar a la belleza sino de redescubrirla y a esto nos ayudará mirar el mal y el sufrimiento de sus víctimas. Desde ese lugar de profunda densidad humana y teológica ellas, las víctimas nos ayudarán a descubrir un nuevo sentido de la belleza. Lo que intuitivamente asociamos hoy a lo bello en nuestro mundo el goce fugaz individual que se consume y nos consume no sólo no es compatible con el sufrimiento tampoco es compatible con la belleza. Muy al contrario esta visión puede incluso producirnos un atisbo de rechazo en lo que tiene de absurdo y de vacío. De alguna manera hablar de belleza mirando a la realidad del mal nos invita a ir más allá. se nos presenta como el atisbo de la plenitud anhelada nos hace conectar con lo que estamos llamados a ser con esa llamada inscrita en el fondo del corazón y que sólo puede ser descubierta cuando nos dejamos afectar con mover es decir ser movidos por algo o alguien. no se trata de algo instrumental sino de lo que se nos muestra y ofrece lo que se nos dona en total gratuidad. Por eso la capacidad de descubrir lo bello puede atrofiarse por así decirlo y sucede no por ignorancia o descuido sino porque la belleza se hurta a la mirada posesiva y a la mirada cosificadora sólo abriéndose a lo distinto sin afán de utilizarlo permitiendo que el mundo y los otros se muestren a su modo podemos comenzar a percibirlos en lo que son y por ello en su luz y en su belleza propias. Y que mayor alteridad podemos encontrar que la realidad de las personas sufrientes y de las víctimas del mal y ahora sí intuimos lo bello no como evidencia o placer del que posesionarme sino como algo a descubrir un grito que se hace llamada y será al final la belleza de la compasión. El mal no hace sino agudizar una llamada que ya no es anhelo sino grito el grito quiero vivir quiero ser es el grito que arranca el sufrimiento y lleva consigo la protesta ante el bien arrebatado y que le es propio su vida y su dignidad su valor y su belleza no basta con la mera supervivencia sino que la persona busca aún sin saberlo lo más pleno de su ser y le hiere profundamente su negación cuánta sorda tristeza y malestar brotan del mero sobrevivir incluso en la opulencia el grito como símbolo del sufrimiento humano sólo puede ser percibido como llamada por un corazón que se ha dejado afoctar en lo íntimo de sí allí donde también es posible descubrir lo bello es el corazón que acepta su propia vulnerabilidad y se deja el quedar herir de alguna manera por su prójimo el grito se hace llamada porque me interpela de modo personal no se dirige al vacío sino a mí personalmente pude ignorarlo pero en realidad esto no es posible si acepto mi condición de prójimo es decir de próximo con la proximidad del corazón cuando no es agogido de este modo pasa a ser un elemento más dentro de la multitud informe de imágenes datos e informaciones que nos aturan así el grito de los hermanos se queda en el espacio de la intimidad la propia familia los amigos y fuera de él sólo puede aspirar a dejar como huella a lo sumo un lamento vacío que se lleva al viento el corazón que escucha el grito que se descubre llamado por ese grito el grito de mi prójimo siente en sí algo del dolor de ese prójimo es capaz es capaz de padecer con el otro y así en un movimiento de humana compasión se ve impedido a responder saliendo saliendo del propio y estrecho mundo de sí de su yo inicia así el éxodo hacia el que sufre y el prójimo se hace más próximo cuando me afecta tu dolor necesito acercarme a ti sería esta la lógica del movimiento que me lleva al encuentro un encuentro tanto más bello cuanto que emerge de la compasión del padecer con el otro del padecer contigo dejemos el oído para pasar a la vista dos sentidos excepcionalmente cercanos a la belleza y pasamos también de la armonía sonora con la magia que acontece en el momento mismo de la escucha siempre asociada al presente pero con ecos de lo eterno para acercarnos a otro modo de mirar y descubrir otro tipo de belleza pasamos a la mirada que reconoce y nos abre a descubrir la belleza de lo verdaderamente humano la mirada hacia las víctimas del mal puede hacerse de muchos modos los medios de comunicación nos muestran de modo singular como incluso las tragedias pueden banalizarse y pasar ante nuestra vista sin dejar ningún voz se trata de la mirada del espectador que consume y que de este modo consumiendo se va endureciendo y cargando de hastío sin dar más respuesta que un gesto a sí mismo vacío sin embargo hay otros modos de acercarse y de mirar es la mirada del corazón que no sólo escucha una llamada sino que en el rostro de quien sufre comienza a reconocer algo y alguien primeramente consiste en reconocer el dolor ajeno con todo su rigor con sus propias circunstancias este ejercicio de empatía supone también una posibilidad de descubrir la belleza dejándose afectar impresionar por lo que acontece sin embargo aquí se trata de una belleza singular la que emerge del gesto de abrirse al otro y recibir en sí mismo algo ajeno y al mismo tiempo propio porque el dolor de alguna manera nos hermana en él nos reconocemos semejantes porque todos somos igualmente frágiles y damos un paso más el que nos lleva a reconocer el sufrimiento del otro hasta reconocerle como otro distinto e igual a mí persona con su dignidad y su valor persona herida que me descubre mi propia responsabilidad es un rostro el que me obliga a definirme ser el caín o ser hermano hermana es un rostro el que me ayuda a reconocerme persona de otra manera en la cercanía la misericordia el amor que toma en sus brazos el sufrimiento ajeno y así se hace más humano abre mi mundo mi propio mundo mi mundillo diríamos para reconocerme parte de una humanidad mayor con sus sufrimientos y expulaciones una humanidad en la que yo tengo una palabra un lugar y una responsabilidad más allá de la igualdad básica ante el mal nuestra vulnerabilidad y la responsabilidad ética a la que me devuelve quien sufre es la ocasión de reconocer algo más ante su rostro puedo encontrar ese común grito de la vida que pugna por brotar en cada ser humano su anhelo de dicha y plenitud ese anhelo que llevamos dentro ese mundo de deseos profundos y al final el pálpito de infinito que nos habita es al fin descubrir que esa vocación de vida y de espíritu que nos constituye puede frustrarse o peor aún puede agredirse directamente pero no puede ahogarse no puede ahogar lo que es la persona en sí misma así vamos dejando atrás esa belleza engañosa y aparente del mundo instagramer el mundo del instante sin huella para adentrarnos en la belleza de cada persona satisfando su misterio y sintiendo la protesta de nuestro corazón ante lo que se impone como muerte y mal volvemos a encontrarnos hermanados y devueltos al camino que nos lleva hacia nuestra raíz hacia lo radicalmente humano y por ello insuperablemente hermoso porque más allá de lo visible lo bello es tal cuando expresa nuestro interior cuando nos abre al espíritu sin embargo este camino hacia la belleza a través del mal no es exclusivo de quienes se acercan desde fuera y se descubren involucrados interpelados interpelados por el prójimo por el contrario reconocemos que incluso en las situaciones de sufrimiento extremo podemos encontrar personas capaces de gestos llenos de humanidad en la acción dura gestos de profunda belleza tanto más luminosa cuando horrible es ese mal estas personas nos muestran el dolor que se hace entrega y así la belleza sublime de la donación aún el corazón se estremece al contemplar la fortaleza de quienes logran sobreponerse a su propio sufrimiento salir de ese pozo oscuro en el que nos sumerge el dolor para ir al encuentro del prójimo y devolverle un rayo de su humanidad una sonrisa un abrazo un poco de pan compartido una mano que sostiene una mirada que busca son otros tantos milagros inesperados porque sin duda el mal nos deshumaniza de muchas maneras imposible no espremecerse ante quien se hace prójimo allí donde con frecuencia ni siquiera vemos personas y aquí hallamos una extraña belleza que reclama algo más que admiración nos interpela directamente a quienes situados fuera del horror nos vestimos personas porque nos ponen ante lo extremo lo inhumano y al mismo tiempo nos devuelven a lo esencial estamos llamados a ser prójimo próximo humanos porque somos capaces de misericordia y porque otra persona me trata como tal y en ese acontecimiento hallamos la sobreabundancia del espíritu apertura y receptividad hallamos la belleza de la bondad del corazón y no un gesto condescendiente de quien se sabe fuera de la desgracia en el sentido más fuerte de la palabra y precisamente por ello esta es una belleza que subraya como pocas su carácter de don gratuito porque se me da en un exceso de sí misma de este modo llegamos a esa belleza que posee valor intrínseco y no de mera utilidad un valor que apela al espíritu y nos devuelve a la sacralidad de la persona que oh maravilla es mi propia carne es mi hermano mi hermana esto no es una evidencia sino un descubrimiento un proceso de desvelamiento de mi propio ser ante la interpelación dolorosa casi diríamos acusadora del prójimo sufriente y este descubrirnos juntos supone un movimiento de salida de sí de trascendencia de encuentro un movimiento lleno de hermosura que nos desvela una belleza que trasciende los cánones culturales y no digamos los dictados de la moda nos devuelve a la olvidada trascendencia la lógica que estamos siguiendo reclama un alguien que se interroga alguien que busca alguien que vive en dinámica de apertura y salida de sí en donación y entrega todo esto nos habla del movimiento espiritual que nos lleva a trascendernos y al fin a vislumbrar la trascendencia con mayúsculas no se trata de un resultado a conseguir como fruto de nuestra estrategia de una técnica que podamos aplicar se trata del acontecimiento gratuito y misterioso que sólo podemos intuir esperando que quiera salirnos al encuentro estamos por tanto en la senda de redescubrir nuestra dimensión espiritual y nuestra radical apertura al misterio que se puede atisbar en la propia existencia los sentidos que nos ponen en contacto con nuestro entorno y por supuesto con todo lo bello que nos rodea también se convierten en el medio de acercarnos o mejor dicho dejarnos alcanzar por la realidad del sufrimiento y del mal no se trata de una teoría o menos aún de un titular de periódico se trata por el contrario de sentir con toda la fuerza de nuestro ser que otra persona se hace presencia ante nosotros y ante esta presencia nuestros sentidos se hacen camino para percibir más allá de lo evidente una llamada una interpelación un encuentro que nos abre a otra realidad la suya y la mía propia al mismo tiempo también nos ayuda a mirar la realidad de otra manera intentando penetrar en su interior para descubrir su sentido su profundidad muchos artistas han emprendido a través de su obra la búsqueda de lo sagrado en un mundo profano con esfuerzo con esfuerzo a través de su creación han ido indagando en la realidad para descubrir en ella a través de la belleza la huella del misterio de lo sagrado adentrarnos en la realidad del dolor y del mal desde la hondura desde el interior nos introduce también en esa corriente de la interioridad humana que va descubriendo en lo opaco del mundo más aún en lo oscuro del mundo la senda que se abre al acontecer del misterio con mayúsculas algunas de las objeciones al mundo de las religiones han querido ver estas como meras construcciones ideológicas para ayudar al ser humano a soportar el peso de su propia fragilidad y la experiencia del mal sin embargo una experiencia del sufrimiento realmente humano es decir realizada desde lo profundo en apertura espiritual nos ayuda a reconocer nuestra humanidad compartida y con ella una trascendencia mayor la negatividad se convierte en el reverso de un anhelo de luz tanto más fuerte cuanto intensa es la negatividad y esta negatividad este mal queda en suspenso sin más fuerza que la esperanza de que algo se muestre se revele el sufrimiento nos lleva del reconocer lo sagrado de cada persona y mi vínculo con ella la incomparable belleza del humano que desborda el mero esteticismo y que brilla especialmente allí donde el mal intenta arrebatarle al ser humano su dignidad sin embargo este camino empieza a dirigirse a otra alteridad distinta y mayor lo sagrado del otro se sostiene e ilumina al final en el intuir lo sagrado por excelencia que sostiene y late en el fondo de la realidad con singular presencia en el ser humano sufriente sí la belleza se desvela en este itinerario en relación con la trascendencia esa que precisamos para comprenderla y acogerla la que se nos descubre en el abrazo fraterno a mi prójimo Jesús estamos tomando por tanto la senda de la experiencia religiosa ciertamente las religiones se han tomado muy en serio el sufrimiento humano y cada una de ellas ha encontrado dentro de su propia experiencia del misterio el modo de conceptualizar afrontar y dar sentido al sufrimiento no se trata de convencer a nadie y mucho menos a ningún del demostrar nada la experiencia del misterio como la de la belleza cuando es verdadera solo pueden acogerse como un momento de revelación diríamos una desvelación es decir un acontecimiento en el que algo o alguien se desvela para mí y esto lo conoce bien el cristianismo a lo largo de los siglos no han faltado pretensiones de explicar o justificar racionalmente la realidad del mal en un mundo abrazado por un Dios amor sin embargo es preciso reconocer que solamente en el silencio que acoge el revelarse de Dios mismo podemos alcanzar respuesta y sentido son respuesta y sentido que nos hablan de la belleza de la salvación que se introduce en nuestra historia y en nuestra existencia pero no la belleza de evidencias o razones esa es primeramente la experiencia de Job en un momento despojado de todo inocente y abandonado desatar su rebeldía contra Dios ¿qué encuentra? un Dios que acepta sus lamentos y sus preguntas un Dios que dialoga y permanece cerca con todo resulta también un Dios incomprensible e inabarcable sorprendentemente tras ese apasionado diálogo Job exclama antes te conocía solo de oídas ahora te han visto mis ojos desde la propia experiencia del sufrimiento Job alcanza a salir de los esquemas estados los de la lógica humana de su tiempo también de su tiempo religioso y los de sus propios esfuerzos e intentos de explicación es así desde la hondura del dolor y dejando el esfuerzo de apresar la lógica y lógica del mal que Job consigue la disposición de ser alcanzado por Dios que se le manifiesta de otra manera ahora sí descubre el misterio de un modo singular ese modo propio de toda una vida de religiosidad sincera pero ahora nuevo ha sido la vida del justo bíblico y sin embargo no ha logrado descubrir ese misterio ahora sí ¿por qué? porque ciertamente es en el vacío del mal y el sufrimiento vacío del propio ser y de los propios esquemas donde se abre una posibilidad nueva de revelación es decir de demostrarse el misterio santo al ser humano sin ahondar en temas de exégesis podríamos ir recorriendo algunos otros sitios importantes en los que la experiencia religiosa del mundo bíblico se va profundizando e iluminando precisamente en los momentos de gran dolor todos ellos nos van a mostrar que aunque parezca paradójico ese encuentro con el santo no es un recurso fácil o una evasión sino la certeza de una manifestación y una presencia que no evitan el mal sino que lo ilumina y si hemos de reconocer que el encuentro con Dios posee una belleza difícilmente superable una belleza que puede transfigurar las mayores oscuridades del ser humano y del mundo de todos modos nos interesa acercarnos a la revelación por excelencia al revelador al hijo encarnado a su luz podremos darle un paso más en esta reflexión sobre el mal el sufrimiento y la belleza como no puede ser de otro modo dada la brevedad que impone una charla lo haremos acercándonos al misterio pascual desde la perspectiva de la cruz también la cruz de Cristo ha sido para la experiencia de los cristianos un lugar de interrogantes y cuestionamientos profundos en el fondo los interrogantes que surgen ante el sufrimiento sobre todo el de los inocentes y las víctimas encuentra en el crucificado su icono por excelencia ante él ante el Cristo crucificado el grito la duda el horror todo esto se abudiza ilimitadamente para los testigos históricos los discípulos del hijo del hombre por los caminos de Galilea esa cruz era la injusticia y sobre todo la negación de la vida y mensaje de Jesús de Nazaret el reinado de Dios llega llega a la salvación con él y de pronto el mal parece imponerse para los cristianos después de esta primera generación apostólica la situación tampoco fue sencilla ni ha sido sencilla en siglos posteriores porque se trata de compaginar dos afirmaciones aparentemente opuestas el sufrimiento hasta la muerte del hijo de Dios y de un Dios que es amor vida y salvación efectivamente la teología puede dar sus propias explicaciones y de hecho no ha dejado de hacerlo a través de los siglos sin embargo no se trata de hacer un estudio sobre la palabra teológica sino de encontrar en el crucificado una luz para nuestra experiencia humana del sufrimiento acercarnos a la experiencia del crucificado para descubrirnos a nosotros mismos en ella la experiencia de Jesús en la cruz se nos escapa evidentemente y se pierde en el misterio del Cristo sin embargo el salmo 22 al que aluden reiteradamente los evangelistas en los relatos de la pasión nos da una clave sorprendente para el crucificado son simultáneas el sufrimiento y la presencia de Dios el mal y la fuerza del amor divino este salmo nos habla por un lado de la experiencia de ser abandonado a las fuerzas del mal abandono que le abisma en el sufrimiento al mismo tiempo no en una suerte de sucesión lógica sino de simultaneidad paradójica muestra la experiencia de profunda confianza del abandono gozoso y filial en las manos del Padre de la va misericordiosa y fuente de vida en esta paradoja se nos afirma nuevamente la posibilidad de que la realidad del mal y el sufrimiento se conviertan en acceso a una nueva experiencia de Dios experiencia que nos muestra otro tipo de belleza la belleza de la salvación la belleza de la revelación divina Jesús a través de su experiencia nos deja entrever la manifestación de la va que rompe nuestras categorías racionales sobre lo divino y con ello nuestras categorías sobre el sentido mismo de la existencia y su oscuridad ahora es la ocasión de acoger el misterio con toda su densidad desconcertante y al mismo tiempo bella sí podemos hablar de belleza puesto que en el crucificado descubrimos que Dios mismo se introduce en los abismos de nuestra existencia los abismos del mal padecido por el inocente en este abajarse introduce consigo el amor y la gracia de Dios más aún ese aparente silencio el silencio de la cruz es el exceso del misterio que tras la resurrección reconocerán como misterio trinitario y esa presencia que se abre en lo hondo del dolor de la cruz es presencia salvadora que vence todo mal toda muerte todo dolor solamente después de la resurrección los discípulos y con ellos toda persona pueden hacer ellos mismos esa experiencia no son los racionamientos los que nos ayudan a descubrirlo sino la experiencia de bajar con él a esos abismos o más frecuentemente aún aceptar ser golpeados por el mal caer a esos abismos pero hacerlo con él es la posibilidad de vivir la paz con la propia carne en éxodo hacia Cristo y hacia el prójimo vaciándonos para dejarnos llenar acoger activamente la pasión que es siempre la pasividad máxima pero hacerlo en comunión con Cristo entonces el sufrimiento se convierte en camino de silencio y adoración en muerte que se abre a la nueva vida de Dios y vamos recapitulando para ver el sufrimiento como lugar teológico en efecto el lenguaje del sufrimiento rompe nuestra racionalidad dominante como rompe tantas cosas en nuestro ser en nuestra existencia sin embargo nos posibilita hallar otro tipo de belleza que va más allá de la imagen para descubrir el símbolo que atraviesa la realidad hallando otra presencia otra presencia de luz en su propio seno incluso diríamos que es una belleza más allá de los sentidos pero que percibimos a través de nuestros sentidos es una belleza que tiene relación con la interioridad y el espíritu con el trascenderse y la trascendencia con mayúsculas se trata de un sentido nuevo y subversivo de la belleza en un mundo de la imagen y de lo superficial es la belleza que emerge del oído como anhelo de plenitud como manifestación del misterio con mayúsculas que nos habita y nos acoge es la belleza de la salvación que es más que un deseo es experiencia real en quienes descubren sentido en el mal quienes luchan contra el mal aceptando la propia condición vulnerable que nos golpea en forma de pasividad y padecimiento muchas veces sentido de quienes descubren a Dios en el dolor y no a pesar de él es también la belleza de la resurrección que se experimenta aceptando la gratidad caminando hacia el interior el de lo mismo el de la realidad y al mismo tiempo caminando en éxodo hacia el prójimo solidaria compasivamente éxodo al final hacia el misterio santo este camino nos ayuda también a discriminar lo aparentemente bello de lo verdaderamente bello y por eso mismo nos arraiga en el gozo y nos impulsa a trascendernos y actuar este es el bien incluso la belleza de lo humano se puede descubrir más allá de la imagen para encontrar de otro modo con otra hondura nuestra propia humanidad encontrarnos con los demás hermanados es la belleza de la comunión finalmente descubrimos la belleza del misterio no como opuesto a nuestra realidad con lo que conlleva de dolor y de noche sino presencia que late en el fondo de esa misma realidad y nos acompaña silenciosa pero reciamente hacia la plenitud de la vida y del amor sí el sufrimiento es un lugar teológico donde encontrar la belleza de Dios y os dejo sin más con esta invitación a mirar con otra mirada escuchar con el corazón adentrarnos en el dolor para descubrir la belleza del humano y la belleza del misterio la belleza que nos requirirá el Cristo crucificado y resucitado muchas gracias muchas gracias